Si estás planeando una noche romántica, presta mucha atención a los alimentos que más te pueden ayudar. Las ostras son consideradas un poderoso afrodisiaco. ¿La razón? Este marisco contiene altas cantidades de minerales como el zinc, que mejoran el rendimiento sexual y la dilatación en los órganos genitales internos de la mujer. Las ostras incrementan la testosterona en los hombres y la líbido en las mujeres. Los plátanos, también llamados bananos, son una fruta que estimula la producción hormonal sexual, gracias a sus propiedades ricas en potasio, magnesio y vitamina B. Los bananos provocan la vasodilatación y aumentan el rendimiento sexual tanto en hombres como en mujeres. Desde siempre el chocolate ha sido un elemento clave a la hora de conquistar. El chocolate activa la misma hormona que se libera durante la relación sexual, generando sensación de felicidad y bienestar al consumirla. No hay nada más sensual que comer fresas con chocolate, una combinación que aumenta el líbido y que además te brindará la energía que necesitas para el resto de la noche. Cena romántica sin vino tinto no es nada, y es algo que debes tener muy en cuenta para elegir el apropiado según la ocasión. Además de relajar y estimular los sentidos, el vino reduce la ansiedad y las inhibiciones. Esta bebida romántica y elegante puede resultar muy erótica si la combinas con chocolates y una tabla de quesos y jamones. Esta bebida romántica sin vino tinto no es nada, y es algo que debes tener muy en cuenta.